No me importa Quiero yo el oro Si mi tesoro Lo eres tú Prendelo así vida mía Y siéntelo como lo siento Mi amor por ti es lo primero Porque te quiero con adoración Pobre sí compadre pero muy contento El oro lo sabe la gente Es únicamente para diversión No más dime quién con riquezas O alguien diga quién con dinero Quién me dice quién con el oro Compra el tesoro que tengo yo en Prendelo así vida mía Y siéntelo como lo siento Mi amor por ti es lo primero Porque te quiero con adoración Y siéntelo como lo siento Y siéntelo como lo siento Y siéntelo como lo siento